ya estás decidido a grabar tu propio podcast para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial explota youtube y facebook a su máximo nivel con nosotros resorte media que tenemos los equipos los espacios fílmicos y toda la digamos toda la tutoría que necesitas para posicionar correctamente tus contenidos llámanos escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para que de la forma más asequible y fácil puedas comenzar a grabar tus contenidos ya el tema de la corrupción no es tópico para la gente en las calles como tal el bendito tema en cuestión ha perdido el atractivo y eso era algo que se veía venir y al perder este tema el atractivo entonces la gente comienza a preocuparse comienza a enfocarse en otros temas que le tocan más directamente uno de ellos es el aumento de los precios en la canasta básica por eso el gobierno tomó la medida que no me queda claro hasta qué punto será efectiva de mandar al banco central aumentar los tipos de interés pero ese no es el tópico subyacente en este comentario sino que como ya la gente no tiene la corrupción en el primer lugar entre sus temas de interés entonces se comienza a enfocar en uno que nos toca a todos a cada día que pasa y es la seguridad ciudadana o más bien la inseguridad ciudadana y no tengo que decir porque este tema de repente se convierte en el más importante pero todos ustedes saben lo que pasa en el juego político de nuestro país cuando hay un tema al cual la gente le da con estar pendiente a él y de repente ve que el funcionario que está a cargo de ese ministerio no resuelve ustedes saben que ningún presidente se va a echar la reputación de un funcionario arriba y cuando un tema azota y sigue y no sale de la palestra nada más fácil para el presidente que simplemente sacrificar a ese funcionario y en este caso no estamos hablando del director de la policía sino del ministro de interior chubasques que se ha mantenido en ese cargo y que ha visto ya al menos un cambio de mando en la jefatura de la policía en particular yo no estoy diciendo que le esté haciendo un mal trabajo no lo que estoy planteando aquí es que la gente entiende que el gobierno tiene que tomar cartas en lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y que dado que un presidente difícilmente por no decir imposible se tire eso encima lo más probable que ocurra es que lamentablemente se tenga entonces que sacrificar a chubasques para darle entender a la gente a la población de que si bien el tema no se ha resuelto se ha dado el primer paso claro que usted y yo sabemos perfectamente que el tema de la inseguridad ciudadana no es uno que se pueda dar por resuelto porque ese es uno de los temas junto con la salud y la educación que están ahí dígame usted en qué momento se pudo decir que ese tema se resolvió de manera definitiva respuesta nunca ahora bien oigan como este tema de la inseguridad ciudadana y chubasques pudiera conectar con lo político lo que usted acaba de escuchar es terreno firme es 2 más 2 es 4 ahora bien lo que viene ahora es la parte preferida de cada capítulo de impolíticamente correcto el otro canal de aneo y santos donde se cae el show de radar mi parte preferida y la de muchos de ustedes saben cuál es la parte que tiene que ver con la predicción política recapitulo hay un problema con la inseguridad ciudadana según las mediciones del gobierno en el palacio están conscientes de que no se está haciendo un buen trabajo y como siempre es probable que se termine sacrificando la cabeza de un funcionario y ese no será el españolito aquel que trajimos de la onu no será el director de la policía en este caso bien puede ser chubasques hasta ahí estamos en terreno firme vamos ahora a la predicción política hay un funcionario que tiene una muy buena valoración su equipo dice que es el mejor valorado del gobierno yo entiendo con toda seguridad que están exagerando en el afán de proyectar y vender ese funcionario pero aún así no podemos ser mezquinos y tenemos que reconocer que ese funcionario sí es bien valorado y lo que estoy viendo aquí es que el gobierno en el palacio se pudieran sentir tentados hacer un crossover y sacar ese funcionario de donde está actualmente y mandarlo para el ministerio de interior y policía para comenzar a brindar esa imagen de que si bien es cierto el problema no se ha resuelto ya se comenzó con buen pie y ese funcionario señoras y señores tenía tiempo que no escuchaba esa frase señoras y señores ese funcionario no es otro más que david collado sí david collado el representante político de los intereses del grupo vicini se decía que el representante económico era lisandro macarrulla en particular yo me opuse a esa tesis mi colega elvin castillo dice que lisandro representa los intereses de los vicini yo digo que no explicado sobradamente porque eso no tiene por qué seguir operando así inmediatamente él llegó al ministerio de la presidencia pero david collado todo el mundo sabe a nivel económico y político cuáles son los intereses que él representa en este país el de la familia vicini y que el presidente se vea atentado a hacer un movimiento de esa índole sacarlo del ministerio de turismo para enviarlo entonces a el ministerio de interior y policía a trabajar con ten y con el español aquel vilas del castillo no estoy tan seguro de que eso sea interesante para esa familia además se ha tratado hasta cierto punto de privatizar la policía pero yo no sé si un proyecto de esa magnitud pudiese ser rentable para esa familia a un punto tal de que permitan o que le den el beneplácito a la idea de que luis sabinader lo mande para allá para el ministerio de interior y policía en todo caso el presidente se ve tentado a utilizar a un funcionario de esa envergadura y mandarlo para allá pero se me ocurre que otro funcionario que por cierto está frío con el presidente que es ya yo sanz lobatón quizás ya yo sanz lobatón sería una buena opción de cara a la mentalidad del presidente buscando sustituir una ficha y que la gente entienda que éste va a resolver y colocar a ya yo sanz lobatón en el ministerio de interior y policía de lo que sí estamos seguros es de que como ese tema persiste nada más fácil que propiciar un cambio de funcionario es la forma menos compleja menos traumática al menos para el presidente de dar la impresión de que está resolviendo ese problema tuve un sueño déjame ver qué da esto su pelote don su pelote don necesito descifrar un sueño dígame qué significa el dos el dos segundo aniversario de los de don segundo aniversario y otro dos esos son dos millones cómo y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también queda eso 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te sueño con gustos super lo de don es que el segundo aniversario de lo de don trajo el 2 de los cuartos y nuevamente la garra 4 te hace millonario ahora con dos millones gratis para un solo ganador haz tus jugadas de la garra 4 para generar sus códigos desde el primero al 22 de agosto día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario arranca a soñar tempranito para que te haga millonario rapidito energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar llama o escribe ahora mismo a los profesionales en instalación de paneles y celdas autovoltaicas para que desde tu casa entres con la energía más potable afable y amigable al medio ambiente que es la energía del sol gracias a ser solar viaja tours tiene algo sumamente refrescante para todas las parejas esposos de república dominicana dense una escapada desde este 4 al 6 de noviembre a puerto plata al blue ocean de puerto plata aparta tu cupo desde ahora para que digamos te des un refresh y renueves la fe en tu proyecto matrimonial en tu vida de pareja junto a tu media naranja aparta tu cupo ya no dejes que se acaben el teléfono está en pantalla escribe o llama viaja tours tenemos dos nuevos proyectos que inician a través de resorte media uno es irrefutable los domingos a las 7 de la noche irrefutable tiene la modalidad de que es una primicia puntual que permanecerá colgada en la plataforma durante dos horas y luego se retirará para no volver a ver la luz y no se volverá a hablar de ese tema eso es irrefutable pero también tenemos otro proyecto que viene por ahí con jose capellán que es línea de tiempo que es donde se hablará de episodios históricos de nuestro país que se te van a contar como ocurrieron y no como te han dicho en los libros es un trabajo investigativo y de documentación línea de tiempo a cargo de jose capellán también viene por ahí es un bando grabaremos muy pronto su primer capítulo que es la historia del único general que desafió de tú a tú y face to face a el generalísimo trujillo ya van dos y el tercer proyecto señores es el programa mientras tanto que sale por escape a las 5 de la tarde de lunes a viernes junto a angeli moreno y fernando abreu este trío un servidor angeli moreno y fernando abreu mientras tanto comentando temas de actualidad allá hay tres proyectos ya les he hablado de tres pero vienen más cosas gracias a todos ustedes al apoyo que nos han brindado resorte media sigue creciendo y ya no sólo es ya no sólo es impolíticamente correcto el otro canal donde se cae el show de radar ahora somos también línea de tiempo mientras tanto y este proyecto de nombre irrefutable con un servidor los domingos a las 7 de la noche